Los que con lágrimas sembraron Con ricos hijos llegarán Donde sus lágrimas regaron Hermosas plantas crecerán Andan mirar, lloran mirar Pero felices volverán Andan mirar, lloran mirar Pero felices volverán Música Y en la garganta una canción No se perdieron las semillas Música Música Andan mirar, lloran mirar Pero felices volverán Andan mirar, lloran mirar Pero felices volverán Música 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 Música